Gato, ven que vamos a presentar el vídeo Gato, 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 ven aquí Llegar a los 200.000 suscriptores no te garantiza por supuesto que tu compañero se vuelva obediente Bueno pues aquí estamos, como os decía, hoy hemos llegado a los 200.000 suscriptores Y eso, en Youtube es todo un acontecimiento Normalmente cuando se alcanza una cifra de este tipo Lo que se hace es preguntas y respuestas, conocer cuáles han sido los hitos del canal O un poco cuál ha sido su historia Lo que es lógico Yo en cambio propongo algo diferente Quiero dedicar mis 200.000 suscriptores a toda esa gente que se ha quedado en el camino Y cuya historia merece ser recordada Vamos, que este vídeo, mis 200k Son un homenaje a los caídos de Youtube Además hacer este repaso me va a servir para hacer una denuncia sobre lo que ocurre con la plataforma Así que venga, vamos para allá Bueno pues arrancamos este repaso con el caso de C de Ciencia Que puede que sea de los más paradigmáticos Su canal está en Youtube desde hace más de 7 años Y tiene unos 350 vídeos subidos que suman la friolera de unas 120 millones de visitas Ahí es nada Pues bien, Martí que es la persona que está detrás de este proyecto Ha abandonado la plataforma fruto de la frustración de que no se visibilizan sus vídeos Al igual que ocurre con el resto de creadores de contenido Da igual el número de suscriptores que tengas Porque Youtube solo se lo va a mostrar en torno al 10% Lo que genera una gran brecha y una desconexión con la gente de tu comunidad Fijaros en este detalle Cualquiera que haya subido vídeos de una manera continuada en el Youtube Se habrá dado cuenta y habrá recibido mensajes del tipo Youtube no me notifica Las consecuencias no solo se traducen en un descenso de visitas Sino en una increíble sensación de frustración que tienen los creadores de contenido Aunque mejor que yo, escuchadlo de su boca ¿Por qué me voy? Pues porque desde agosto de 2020 ser creador de Youtube Me ha causado depresión, ansiedad y dependencia adictiva Pero hay algo que es todavía muchísimo peor Y que normalmente no se suele hacer mucho hincapié en ello Pero que es una realidad Todo el mundo sabe que las redes sociales están diseñadas para que te quedes pegadas a ellas Generan una especie de enganche que es entre emocional y físico Bueno, esto es algo que todos sabemos De lo que no se habla tanto es de lo que menciona Martí en su vídeo Y es que la propia plataforma está diseñada para generar un tipo de adicción y de estrés Sobre los creadores de contenido Mirad, os voy a mostrar mis datos Aquí podéis ver los vídeos que he subido en los dos o tres últimos meses Fijaros en esto Hay una serie de picos Esos picos corresponden con el momento en el que yo he subido el vídeo Lo curioso es que yo estreno a las 10 de la noche Es decir, a falta de dos horas para que termine el día Bueno, pues en esas dos horas consigo más visitas que en las 24 horas después del estreno No tiene sentido O bueno, sí lo tiene para una compañía que lo que busca es que quien está trabajando ahí Este pendiente y cada dos o tres días sienta la obligatoriedad de subir un vídeo nuevo Porque si no, su canal se muere Y pierde todas las visitas De hecho, yo he estado haciendo la prueba en las últimas semanas Si me paso una semana sin subir vídeos Paso de tener unas 20.000 visitas al día A tener unas 6.000 Bueno, afortunadamente Martín no se ha despedido de una manera definitiva de la plataforma Aunque ya no sube los vídeos con la misma frecuencia Estrenó hace tres meses un trabajo que además estaba muy, muy bien cuidado Por desgracia, el algoritmo ha conseguido acabar con su ilusión y su constancia Y algo igual ocurre con otro canal que se llama Zoom F7 Y yo a esto no lo llamaría ni siquiera un canal Lo llamaría una escuela de cine Zoom F7 también está en la plataforma desde hace más de 7 años Tenían un trabajo constante de subir un par de vídeos a la semana Y de repente dejaron de hacerlo ¿Por qué? Porque pasaron de tener 50.000 visitas a tener unas 5.000 Y eso no es la reducción de la que hablaba Martí De un 50% Es una reducción muchísimo, muchísimo más grande ¿Qué ocurrió con Jerry y con el resto del equipo? Pues que se dieron un parón de 6 meses Y es cierto, hace poco Zoom F7 volvió a empezar a subir vídeos Pero daros cuenta de esto Jerry, que es la persona que está detrás de los guiones Se ha abierto un canal nuevo ¿Por qué? Porque le pasa lo que nos pasa a muchos Llega un momento en el que te empiezas a cuestionar Hostia Mi canal está marcado Y... Y nunca más voy a volver a crecer como crecía antes Así que llegas incluso a la conclusión De que te sale más rentable empezar de cero Que continuar con un canal Que tiene más de 150.000 suscriptores Pero escuchad que los problemas entre creadores y plataforma No se limitan únicamente al tema del algoritmo Con las normas de la comunidad Hay todo, todo, todo un jaleo Os voy a poner unos cuantos ejemplos Mirad Este es un canal muy, muy chiquitito Es decir, que no tiene una repercusión grande Como para que YouTube esté muy encima de ellos Que tuvo la desgraciada idea De hacer un vídeo sobre el destape Para quien no lo sepa El destape es algo así como las porno chanchadas O como el cine de ficheras en México Es un cine de explotación Sobre todo que está centrado En la explotación del cuerpo de la mujer Bueno Pues haciendo una visión crítica y analítica De todo esto Abiertos en canal Perdió su canal Lo curioso es que nunca antes había tenido Ni un solo strike Ninguna notificación de ningún tipo Y ese fue condición sine qua non Para que todo desapareciese Afortunadamente Abiertos en canal Ha vuelto a abrir otro canal Valga la redundancia Que se llama Reabiertos en canal Dios, esto parece que es una especie De trabalenguas Y si lo de Abiertos en canal Os parece una locura Que es que cierren un canal Sin haber tenido ningún solo problema Un canal pequeño Así por hablar De cine y cultura Peor es lo que le ocurrió a Diefuan Mirad Este caso Os va a dejar alucinando Bueno Pues aquí viene su historia Atentos El 12 de marzo de 2021 Diefuan recibió un correo electrónico Diciéndole que su reseña Sobre Midori La niña de las camellias Ha recibido una doble impugnación Por un lado Es removido por contenido sexual Y por otro Por protección infantil Diefuan Lógicamente Reclama Porque se trata de un vídeo Del año 2019 Y estamos en 2021 Han pasado más de dos años Y no tiene mucho sentido Recibir ese tipo de reclamaciones A estas alturas de la película Bien Pasados un par de días La plataforma rectifica Y le dice Que le va a quitar el strike Porque el vídeo había sido strikeado Pero también le dice Que no va a devolverle el vídeo Porque por temas de protección infantil Prefieren alejar ese tipo de contenido De la plataforma Ok De acuerdo No pasa nada Dos días después Diefuan recibe otro correo electrónico En el que le dicen Que le van a cerrar el canal ¿What? ¿Qué narices ha pasado aquí? Porque el tema está en que Diefuan no tenía ningún strike Después de que se lo hubiese quitado La plataforma ¿Por qué se lo han cerrado? Bueno pues así De golpe y plumazo Se acabó con un canal Que tenía más de 11 años de vida Que tenía subido Más de mil vídeos Y que Había sido uno de los primeros Creadores de contenido De todo YouTube Que se dedicó a todo esto De las reseñas De películas Y de videojuegos Diefuan Nunca recuperó su canal Tenía 94.000 suscriptores Estaba a esto De conseguir el botón de plata Y A volver a empezar Así que Os aconsejo Si veis esto Y os gusta su contenido Pues pasaros por ahí Suscribiros Para que vaya recuperando Un poco todo el ritmo Mis reflexiones Sobre el caso De Diefuan Es que realmente Es un problema Que nos apliquen Los cambios de las políticas En la plataforma De manera retroactiva Si en 2019 Un contenido era apto Y en 2021 no Hace que los creadores Andemos tensos E indefensos Con la duda De si el vídeo que hice Y del que estoy orgulloso Será mi tumba mañana Pero ojo Que no solo azuzan En el hocico De los creadores de contenido Os voy a hablar De algo que os va a dejar Pero alucinando Es el caso del Pitazo Un periódico De origen venezolano Ellos En el último año Recibieron 3 strikes Vais a flipar Los motivos Por el que los recibieron En primera ocasión Fue Por cubrir la noticia En la que Nicolás Maduro Habla sobre Esperad que lo lea El Carbativir O el Car Si si El Carbativir Que son unas gotitas milagrosas Que sirven para evitar el COVID Bueno pues entonces Recibieron una notificación Por dar Información falsa Cuando lo único que están haciendo Es cubrir la noticia De lo que dijo Maduro Wow La segunda Fue porque estaban cubriendo Un atentado en Vazdad Y no se pueden mostrar Ningún tipo de imagen De terrorismo Algo que yo he aprendido Con sangre y fuego Y la tercera Que esta ya es Con la que se remata Toda la faena Cubrieron una noticia En el que una madre Golpeaba a un niño Todo el vídeo Tenía las caras cubiertas Para que en ningún momento Se desvelase la identidad De las personas Aún así Youtube Al igual que ocurrió Con el caso de DF1 Consideró que se estaban Mostrando escenas Que rompían Con la política De seguridad infantil Wow Estamos cubriendo Una noticia Es decir Por cubrir tres noticias Estaban eliminando Un canal Que tenía más de 13.000 vídeos Y que era Sabroso Para que cualquier historiador Del futuro Tuviese un montón De registro Para poder Hacer sus análisis Bien pues entonces Se tuvo que iniciar una lucha Una lucha De la que mucha gente Participó En la que yo me incluyo Periodistas sin fronteras Se metieron en el fregado E hicieron una denuncia internacional Después de más de un mes De lucha Y RQR RQR Todos los días Dándole caña al asunto Consiguieron devolverles el canal Eso sí El daño ya estaba hecho Y habían estado Fuera de activo Durante más de un mes Y esperad Esperad Que con el tema este De las políticas De la plataforma No hemos terminado Porque traigo uno Uff Este sí que Uff Los barro Os va a volar la cabeza Es el caso de BeityBet Que es como la suma De todo lo que hemos visto Hasta el momento Para empezar Fue strikeado Por un vídeo Que había subido Hace más de 6 meses El vídeo Giraba en torno A la compañía Blizzard Y hablaba sobre Sus prácticas Que son bastante oscuras Y sobre el trato Que da a sus trabajadores Pues Sabéis que En diciembre De este año Blizzard Strikeó a Beity Por un tema De Dios Es que me descojono Solo de pensarlo Bullying Y acoso O sea Un chico Desde su casa Está haciendo bullying A una compañía Que tiene cientos De trabajadores Y gana miles De millones De dólares No me lo puedo creer En serio Y aquí es donde Yo estuve pensando Wow Hasta que punto Las políticas De YouTube En verdad No es otra cosa Que políticas Políticas De los poderosos Para que La gente Que se dedica A crear contenido Esté más controlada Wow Que como se solucionó Lo de Beity Otra vez igual Haciendo ruido Campaña en Twitter Y al final Después de una semana Me parece Le devolvieron el vídeo Sin strike Pero esperad Esperad Que esta paranoia Y esta locura No es exclusiva De YouTube En Twitch Hace menos de un mes El propio Twitch Expulsó A Prime Que es algo así Como su jefe ¿Por qué? Porque Prime Video Había subido Un resumen Con material Que se estaba añadiendo A la plataforma Donde había Imágenes de desnudos O que fuesen Un poco sugerentes El algoritmo De Twitch Lo detectó Y echó Al jefe De la compañía Alucinante Claro Es Prime Al rato Habían rectificado No van a hacer Lo mismo Con un creador De contenido Que le van a arruinar La vida Y que no le van A dar respuestas Respecto a esto De que no dan respuestas Se me ha venido A la cabeza Otro caso Del que no había Caído mucho Que es el de Jordi Maquiavelo A Jordi Maquiavelo Por añadir Durante unos instantes Fragmentos de música Que tienen derechos de autor Le han cerrado el canal De manera indefinida Y aún Pasados ocho meses Toda la gente Que le sigue Incluido yo Pues estamos a la espera De que le den una respuesta Y que ese indefinido Pues se convierta En algo Que sea O para siempre O que de una santa vez Le devuelvan el canal Que sería lo suyo Y aparte de todo esto Hay aún Muchos más problemas Como el que sufrió Dani Boube Que se instaló Un VPN Se metió En su En su cuenta De YouTube Y boom Google entendió Que oh Alguien estaba pirateando Su cuenta Porque estaba entrando Desde un sitio extraño Lógico Eso es lo que hacen Los VPN Y le bloquearon El acceso a su cuenta Él Desde sus otras redes Desde un montón de sitios Demostró Que era el dueño Del canal Aún así No se la devolvieron Y se pasó Más de un mes y medio Incluso yo Creo que un par de meses Sin poder acceder a su cuenta Nada más Que a través de una sesión De un ordenador Que tenía por ahí Donde podía entrar Pero en el resto Ni en el móvil Ni en ningún otro dispositivo Tampoco tenía acceso a la contraseña Ni a cambiar la contraseña Nada de nada Solo tenía una sesión perdida De la mano de Dios Desde donde poder seguir trabajando De nuevo Tuvimos que hacer ruido Y de nuevo Tuvimos que esperar Más de dos meses A que la situación Se solucionase Y las cosas No se quedan ahí Os voy a contar El caso de Rotten y Síncope Ellos tienen un canal Que se llama Rottenmine Y aparte Tienen un canal pequeño Secundario Donde suben las cosas En Twitch Y yo que sé Cosas random Que se llama La furraya de Rotten Bueno Pues cuando el canal De Rottenmine Que es el principal Tenía 98.000 suscriptores Recibieron una reclamación Y el cierre Del canal secundario De nuevo Como ocurrió con Diefuan O como ocurrió con Abiertos en Canal O como ocurrió conmigo mismo Sin que hubiese un strike Previo de antes Ni que hubiese ningún otro problema Con la plataforma Es decir No es que fuese gente problemática Es que era el primer problema Bueno pues Eso dio igual Le cerraron el canal Por contenido sexual Un par de semanas después Un mes después Rotten y Síncope En Rottenmine Llegaron a los 100.000 suscriptores Y ¡Wow! Como estaban conectados Los dos canales No les han entregado la placa Que me parece Una manera bastante sucia Y rastrera De no entregar placas O sea Me parece que Creo que se lo quitaron De las manos Dijeron Bueno pues esto Nos lo ahorramos Vamos a hacer que unos cuantos canales Que tengan canal secundario Les vamos Les vamos a molestar un poco Por si no conocéis El canal de Rottenmine Llevan más de 4 años Aquí subiendo contenido Casi a diario Subiendo un vídeo Día sí Día no Y realmente Al igual que me ocurrió a mí Aunque yo no la tenga puesta Pues que te envíen la placa Te hace ilusión Porque es una manera De valorar De ver como la plataforma Mejor dicho Valora tu trabajo Si conozco todos estos casos Es debido al cierre De la filmoteca maldita Ya que a raíz De que me pasase a mí lo mío Pues muchos creadores de contenido Se han puesto en contacto Para preguntarme Oye ¿Cómo conseguiste recuperarlo? Que esta gente Nunca responde a los mensajes O si responde Son mensajes predefinidos Lanzados por un bot Que me generan un montón De frustración Y ante eso Lo único que ha quedado Ha sido el apoyo mutuo La solidaridad Y el hacer ruido en redes Hace un tiempo Salió la idea De que iba a crearse Una especie de sindicato En manos de partidos políticos Y organizaciones Con una línea ideológica Fuertemente marcada Rápidamente El 90% De los creadores de contenido Se quiso desmarcar de eso Y a raíz de eso También unos cuantos Hemos creado Un pequeño grupo Que funciona de manera Totalmente horizontal Y sin ningún tipo De compromiso Que sirve para juntarnos Compartir información Y preparar campañas Para hacer frente A lo que está sucediendo Hay que tener en cuenta Que vivimos tiempos nuevos Y que han cambiado Las formas de relación social Y las formas de relación Que tenemos con el trabajo Es absurdo Hablar ahora de obreros Y menos Dentro del tema De las redes sociales Aquí somos todos precarios Bueno Menos cuatro privilegiados Como Ibai O Auronplay Que realmente mueven Mucho dinero Pero el 90% De los creadores Somos como esos grupos De punk o de rock De los años 80 Que en su momento Ninguno se hizo rico En definitiva Que no tenemos Ningún tipo de herramienta Para defendernos Y que si no las creamos Nosotros mismos Seguiremos recibiendo palos Por lo tanto En nuestras manos Está diseñarlas Y hacerlas Y una cosa No debemos de tener Ni miedo al fracaso Ni miedo a equivocarnos Ni miedo a que las cosas No salgan bien a la primera Tiempos nuevos Fórmulas nuevas Y en nuestras manos Está el diseño De todo esto Soy el feo Estás en la filmoteca Maldita Muchas gracias Por los 200k Nos vemos en los vídeos Y El cine Viene de los árboles Me lo descubrió hace poco Los cuerpos de seguridad Del estado Porque son de los cerezos Chao peña Chau Maldita ¡Gracias!